El presidente en funciones, Yafet Cabrera, visitó hoy por la mañana las instalaciones del Consejo Nacional de la Juventud Conjuve para supervisar la remodelación que se efectuó en dichas oficinas. Edgar Chin, director de Conjuve, recibió a Cabrera y le informó sobre los avances que han realizado en favor a la juventud guatemalteca, entre estos los programas de Ruta U y Tarjeta Joven. Ruta U tiene cinco secciones, la sección de Ruta U, la sección de Tarjeta Guatejoven, la sección de Prevención de la Violencia, la sección de Salud y la sección de Servicios Típicos. En las remodelaciones obviamente se ha gastado más o menos 200 mil y viene del año pasado, pero ¿cuánto ha gastado Conjuve? Porque ahí está en Guatecompras 54 mil quetzales. Obviamente es mucho más, pero como hemos conseguido apoyo de entidades privadas, cooperaciones internacionales y lo otro, entonces logramos recuperar el techo porque primero pues este techo se inundaba, aquí pueden ver cuando tomamos posesión, y para lograr sacar Ruta U a Tarjeta Joven teníamos que estar también bien con algo digno por dentro, para poder, pues no podíamos trabajar si se inundaban las instalaciones, esto es el salón que remodelamos. El gobernante en funciones reconoció el trabajo realizado por el consejo y exhortó a Chin para que sigan realizando programas que harán el cambio en Guatemala. Al respecto, el titular del Conjuve informó que en el presupuesto 2018 solicitarán un incremento de 2 millones para una disponibilidad de 13.3 millones de quetzales para el próximo año. Para DCA TV informó Noé Pérez.